El cubo de Rubik ha sido el juguete más vendido en todo el mundo durante el último siglo. Y existe un montón de ellos, con formas y colores diferentes. Pero todos ellos comparten una propiedad en común, y es que necesitan inteligencia para ser resueltos. Y solo los humanos tenemos esa inteligencia. Así que me pregunté, ¿sería posible construir un robot con tal inteligencia? Como podemos ver, el robot está construido a base de piezas de Lego. Las cuatro ruedas de la parte inferior simplemente sirven para que el robot se agarre a la mesa. Este sería el resultado del robot, y esta es la animación que he hecho para mostrar mejor su funcionamiento. Este sería el robot visto en perspectiva, esta es la vista frontal, y esta es la vista superior. Entonces, ¿cómo es posible que el robot pueda resolver el cubo? Bien, vamos a explicarlo. La estructura principal del robot es la estructura de la base. Esta estructura que aquí vemos en su vista superior y aquí vemos en la vista frontal, es la estructura que se encarga de rotar el cubo sobre el eje vertical, sobre el eje Y. Este conjunto de piezas se adapta perfectamente a las dimensiones del cubo, en el fin de evitar cualquier tipo de vibración. Tiene un sistema de engranajes que es el que permite la transmisión del movimiento. El engranaje pequeño de la izquierda es el engranaje motriz, que es el que va conectado al motor. El engranaje central es el que va conectado a la base, mientras que el de la derecha solo se encarga de evitar vibraciones y hacer que el sistema gire de una manera más fluida. La segunda estructura importante del robot es la estructura de la pinza. Esta estructura también tiene un motor y tiene dos funciones. La primera función es la de la rotación del cubo sobre el eje de la profundidad. Como hemos visto antes, la base giratoria ya se encarga de la rotación sobre el eje vertical. Entonces, como podemos rotar el cubo sobre dos ejes, podemos orientarlo de cualquier manera. Por lo tanto, podemos poner cualquier cara allá donde queramos. Lo que hace el robot para hacer este movimiento es arrastrar el cubo hasta que este gira más de 45 grados. Por lo tanto, el centro de gravedad del cubo se proyecta sobre la cara que se quiere situar en la base. Entonces, cuando el robot empuja el cubo, este ya por inercia se coloca sobre la base. La segunda función de la pinza es la de sujetar el cubo mientras la base giratoria rota. Por lo tanto, se consigue la rotación de una sola cara. Como hemos dicho, el robot puede orientar el cubo de cualquier manera. Entonces, puede poner cualquier cara en la base. Una vez esta en la base, la puede rotar. Por lo tanto, puede rotar cualquier cara. Tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Por lo que se puede decir que por lo que hace la mecánica, el robot ya puede resolver el cubo. Pero para resolver el cubo, primero hace falta leerlo. Hace falta detectar sus colores. Y para eso está la estructura del sensor de color. Para que el sensor de color pueda avanzar hacia adelante y hacia atrás para diferenciar los diferentes colores. La estructura también tiene un motor y un sistema de engranajes que es el que transmite el movimiento. Nos interesa tener el sensor de color en tres posiciones estratégicas. La primera posición es encima de cualquier vértice para poder detectar el color de cualquiera de los cuatro vértices que hay en cada cara. La segunda posición es encima de cualquier lateral para detectar los laterales. Y finalmente, avanza un poco hasta detectar el color de la pieza central. El sensor de color es la unión de dos elementos. Un LED RGB y un sensor de luminosidad. Lo que hace el LED RGB es emitir luz roja, verde y azul en intervalos de tiempo muy pequeños. Por lo que nosotros vemos solo luz blanca. Entonces, por ejemplo, si iluminamos un material rojo con luz roja por propiedades físicas, la luz se ve reflejada hasta el sensor de luminosidad. En cambio, cuando lo hacemos con luz verde, esta luz se va absorbida por el material y no llega al sensor de luminosidad. Por lo tanto, detecta un valor más bajo de verde. Lo mismo pasa con el azul. Aquí vemos entonces el porcentaje de rojo, verde y azul que tiene este material, que se trata de un material rojo. Estos son los valores para el azul, para el naranja, para el verde, para el amarillo y para el blanco. Una vez el robot ya detectado todos los colores, se dirige a ordenarlos de dos maneras. La primera manera es ordenarlo por caras. El cubo tiene seis caras y en cada cara hay nueve colores. Lo que hace es ordenar estos nueve colores de una forma lineal, por lo que nos queda una fila por cada cara. Y como hay seis caras, nos queda una tabla de seis por nueve. La segunda manera es ordenarlo por piezas. El cubo tiene 26 piezas. Seis de ellas son los centros de cada cara. También hay doce aristas, que son las piezas que unen dos caras, y ocho vértices, que son las piezas que unen tres caras. Como vemos, adjunta dos colores por arista y tres colores por vértice. En el ejemplo, vemos que la arista 1 es la arista naranja-azul, y la arista 2, por ejemplo, es la arista rojo-blanco. Con los vértices es igual. El vértice 1, por ejemplo, es el vértice amarillo-naranja-azul. Una vez ya ordenados los colores, se dirige a resolver el cubo. Es importante decir que lo que hace especial este robot es que utiliza inteligencia para resolver el cubo. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es convertir datos inteligentes, como los colores o los patrones, en datos numéricos y digitales, que son los que la programación admite. Dicho esto, el robot se dirige a solucionar el primer paso, que es el paso de la cruz. La cruz está formada por las cuatro listas que hay en la cara superior del cubo. Lo que hace es solucionarlas una por una. Por ejemplo, para solucionar la arista blanca-roja, que sería la arista que une la cara blanca con la cara roja, lo que hace es buscar la posición y la orientación en la que se encuentra. Como hemos ordenado los colores por piezas, sabemos dónde se encuentra esta pieza. Hay 12 posiciones distintas en las que puede estar, y en cada posición puede estar orientada de una manera u otra, es decir, blanco-rojo o rojo-blanco. En nuestro ejemplo vemos que la arista se encuentra en la posición 2, y no se encuentra en la orientación blanco-rojo, sino en la orientación rojo-blanco. Entonces, como hay 12 posiciones diferentes y dos orientaciones por cada posición, hay 24 combinaciones posibles. Cada combinación tiene una serie de movimientos que son los que se necesitan para colocar la pieza en su lugar. En nuestro ejemplo vemos que tiene que hacer el movimiento R minúscula, que significa cara derecha en sentido antihorario, y F minúscula, que significa cara frontal antihorario. Y como hemos visto, ya ha resuelto la primera pieza de la cruz. Para acabar de completarla, hace lo mismo, pero con las otras tres piezas. El segundo paso para resolver el cubo es resolver las dos capas de la parte superior del cubo. En este paso, lo que hace el robot es un poco parecido a lo que hacía en la cruz. Lo que hace es, dependiendo de la posición y la orientación en la que se encuentren los vértices y las aristas, ejecuta una serie de movimientos u otros. El tercer paso es la resolución de la capa inferior del cubo, que suele ser la capa amarilla. En este caso, lo que hacemos los humanos es buscar la forma que se genera por las piezas amarillas. Puede ser, por ejemplo, una forma de T, una forma de un rayo, de una cruz, etc. Hay muchas formas posibles. Dependiendo de esta forma, hacemos unos movimientos u otros. Lo que he hecho yo es convertir esta forma en un patrón digital. Como hemos visto antes, hemos ordenado el cubo por caras. En cada cara hay los nueve colores ordenados de una forma lineal. Entonces lo que hago es, si encuentro un 5, que es un amarillo, le asunto un 1. Si no encuentro un 5, que es cualquier otro color, le asigno un 0. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la T, que sería el caso 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. O el caso de la cruz, que sería 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, dependiendo de cómo sea este patrón, ejecutará una serie de movimientos u otros. El último paso es ya acabar de resolver el cubo. Los últimos colores que nos quedan por resolver son los que envuelven la cara inferior, la cara amarilla. Entonces lo que hago es buscar cómo están mezclados estos colores que quedan. Hay 12 colores y tienen que haber 3 rojos, 3 azules, 3 naranjas y 3 verdes. En este caso, por ejemplo, el orden sería rojo, verde, naranja, azul, azul, verde, naranja, rojo, rojo, verde, naranja, azul. Y dependiendo de cómo estos estén mezclados, el robot hace una serie de movimientos u otros para acabar de completar el cubo. Y una vez el robot ya ha ejecutado estos movimientos, si todo ha ido bien, ha resuelto el cubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!